. Largaron el premio preciado Icon. Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la balantera rápidamente por dentro del 3, se estira pequeñas ventajas sobre el 7 y el 8, que van decididamente en busca a la vanguardia. Cuarto, ubicación cerca, viene corriendo por dentro del 5. Luego lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 1, abierta el 6, más atrás el 2, y viene cerrando la marcha el 4. Van en busca llave la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la balantera. Por dentro del 3, pequeñas ventajas sobre el 5, se viene arrimando decididamente, busca la vanguardia el 8. Cuarto, ubicación para el 7, quinta, viene corriendo por dentro del 1. Abierta lo viene haciendo el 6 y el 4, y viene cerrando la marcha el 2. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros, continúa la lucha en la balantera. El 3, la cabeza de ventaja sobre el 8. Entre ambas de ellas viene corriendo el 5, más abierta el 7. Ganó ubicaciones por el centro de la pista el 4. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Luchan cabeza a cabeza por dentro del 3, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 8, que va decididamente, busca la vanguardia, y viene ganando a tener rápidamente por el centro de la pista. El 4 descuentan los últimos 150 metros. Pasa a ver largo, domina el 4, tira ventaja sobre el 8, el 3, el 1. 50 metros finales, fácil, galopando. Se impone el 4, amplia ventaja. La segunda ubicación, el 8 abierto el 1. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias.